¿Cómo se referirá a la baja de sus directores municipales? que tiene siempre mucha fuerza por ser el intendente y por mucha plata que se pone en los medios pero más allá de eso hay 5 directores, 2 directores son solo directores societarios y hay 3 directores que son los municipales que además de ser directores societarios son directores gerenciales, si ustedes recordaran y a lo mejor ya no porque nos olvidamos rápido de las cosas el último gerente que tuvo Carlos Pazgás fue el señor Roberto Cotti luego de que el señor Roberto Cotti dejó la gerencia había que nombrar gerente pero el municipio, los directores municipales que son uno de los socios digamos municipios con los socios no quiso nombrar gerente entonces hay una ordenanza que establece que los 3 directores municipales van a cumplir funciones gerenciales ejecutivas de control administrativo y técnico por eso ya yéndome al comunicado de la COPI que ustedes seguramente lo han recibido y que el consejo de administración ha avalado el lunes a la noche obviamente hubo un error de facturación en el sistema la que factura es la COPI en un servicio de gerenciamiento está mal dicho el servicio de gerenciamiento pero bueno, pues como digo, el gerenciamiento como tal los gerentes son los 3 directores municipales pero así se denomina los que debieron controlar aleatoriamente por lo menos 5 facturas para ver si estaba bien aplicado o no el aumento allá en octubre debieron haber sido los directores municipales porque así lo avala la ordenanza que los nombra en esa categoría de no solo directores societarios sino directores con roles ejecutivos y responsabilidad ejecutiva y el contrato que tienen sin un sueldo aparte que cobran para eso porque no cobran solamente el sueldo que se les asigna como directores societarios que lo paga Carlos Pazgas sino que la municipalidad les paga otro sueldo a cada uno de ellos para que cumplan estas funciones que no cumplieron en este caso así que en esto cumplo con la primera parte del comunicado hubo un error, pero no fue controlado debidamente por quien correspondía por eso pedimos una profunda investigación para ver de quién es la real y más profunda y vinculante responsabilidad después respecto ya directo a tu pregunta bueno, creemos que el Intendente Aviles ha cometido un nuevo abuso de autoridad en relación por lo menos esta vez a la COPY calculo que seguramente lo comete en relación a otras personas e instituciones pero en relación a la COPY seguro ¿por qué? porque él es el representante de uno de los socios y la COPY tiene su representante y este es un tema que luego de investigado a fondo debe tomarse una decisión, la que corresponda pero luego de una profunda investigación y no es precisamente el directorio ni mucho menos los tres directores a los que les doy la orden como si yo fuera el patrón de la estancia don Carlos Paz ya ha fallecido hace rato para que hagan lo que yo digo entonces esto va a llevar obviamente todo un proceso como digo, primero de investigación que la vamos a pedir y exigir y siempre confiamos que el camino del diálogo va a llevar a instancias de acuerdo que permitan dilucidar las cosas y encarrilarlas por los caminos que le corresponden y benefician a los asociados y a los usuarios fundamentalmente de Carlos Paz que son los más preocupados en ese sentido y ya pensando en los usuarios confirmo que el ente ha resuelto porque un usuario presentó no amparos y todas esas cosas no, un usuario presentó un reclamo Carlos Paz Gás explicó que hubo un error en la facturación y el ente dijo hasta que me manden en 10 días toda la información correspondiente vamos a suspender el cobro retroactivo así que en este momento en la COP se está haciendo la refacturación que espero, como dije recién los directores municipales la controlen porque la COP tiene responsabilidad hasta que la facturación llegue a Carlos Paz Gás una vez que sale de Carlos Paz Gás es porque ya ha sido controlada por los directores municipales que además de tener esos 3 sueldos pagados por el municipio han contratado otra contadora que se encarga de la administración general de Carlos Paz Gás y que tiene que secundarlos la contadora González que tiene que secundarlos en esta tarea supongo yo que se lo pedirán además de muchos otros controles y finalmente el consejo de administración quería manifestar a la comunidad a los asociados de la COP pero fundamentalmente a los vecinos de la ciudad que lamentamos profundamente que el intendente utilice la campaña, para la campaña política esta situación porque obviamente no estamos todos asombrados de lunes a la noche en la reunión de consejo cuando veíamos las especies periodísticas de ese día y que después se fueron repitiendo donde se habla prácticamente de un complot maquiavélico como si allá en septiembre en algún lugar oculto algún subterráneo que hayan dejado vaya a saber los comechingones por ahí se juntaron Felpeto, Serna Curvino Iosa Ames Mariana Caserio que no sé qué más me falta Mousset todos los candidatos y candidatas a intendente de la ciudad para conspirar contra Daniel Gómez Gesteira o contra Esteban Avilés ¿no? de modo que si se lograse que perdieran las elecciones ¿no? fuera una una cuestión inteligentísima maquiavélica de toda esta oposición por supuesto dirigida y comandada por la cooperativa integral si esto no fuera de tanta gravedad si esto no lo dijese un intendente municipal con la responsabilidad de representación que tiene más aún si esto no lo dijese un legislador provincial electo sería para matarse de risa ¿quién detectó el error Frisano? el error viene porque que en realidad una comparación ¿no? de un usuario fue a Carlos Pazgás y por facturas de otro lado y lo planteó ¿ustedes de la empresa no? a ver cuando se cobra el retroactivo ¿cómo se llega ahí? no bueno cuando se detecta el error hay un largo camino porque esto se detectó en abril y Esteban Avril lo sabe desde abril a esto ¿eh? como lo sabemos todos la COPIC pero no pero no reciente es el escándalo reciente es la puesta en escena reciente es el aprovechamiento electoral reciente es el querer manipular a la población ¿entendés? esto en abril no sé si 4 o 6 de abril tendría que fijarme bien cuando en el seno del directorio de Carlos Pazgás se detecta esta situación y viene un muy buen camino de diálogo tengo que reconocerlo entre los directores cooperativos y los directores municipales para buscar la mejor alternativa la COPIC hizo muchas propuestas desde no cobrarlo hasta cobrarlo en muchas cuotas explicarlo bien todo eso fue desoído en su momento y en un momento se decide cobrarlo todo junto un error a nuestro entender pero bueno no tenemos mayoría en el directorio tenemos dos votos contra tres y cuando empieza todo esto de que llegan las facturas con tan alto impacto obviamente se empieza a pedir explicación se empieza a pedir financiación y si se hubiese hecho lo que correspondía probablemente no estaríamos en esta situación yo creo que si alguien conspiró contra esta situación o para que esto se produzca no fue ni la oposición ni la COPIC no sé quién pero ni la oposición ni la COPIC porque la idea era justamente no afectar a los usuarios y si esto que no se cobra en su momento se cobra después ya hay un perjuicio si lo mirás desde un punto de vista y un beneficio porque ya no vale la misma plata lo que te hubieran cobrado hace seis meses que lo que te cobran ahora y sin intereses y en cuotas hubiese sido algo que por lo menos no hubiese causado toda esta incomodidad y toda esta situación tan desagradable sobre todo a algunos sectores de la ciudad que tienen facturas con alto impacto como son las categorías especiales no tanto así los residenciales ¡Gracias!